Tan fácil que es enamorarme, es tan difícil no olvidarte, porque la vida es mejorarte. Hoy te busco y tú no te sabes, y aunque me duela de tu foto, y entre mamá no eres un troto, por tu muerte no te voy a encantar. Ya no sé disimular, no, no te puedo hablar, no recuerdo que no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiero poder, algo en mí te va a encontrar, no recuerdo que no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate en toda la noche, quédate otra vez, quédate en toda la noche, quédate otra vez, mi corazón no pida, por eso no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate en toda la noche, quédate otra vez, mi corazón no pida, por eso no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, 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 No me puedo hablar, no me puedo subir, 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 algo en ti que me voy a ver, algo en mí te voy a encontrar, no me puedo subir, 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 quédate otra vez. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez, mi corazón no olvida, no puedo subir, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez. Quédate otra vez, 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 mi corazón no olvida, no puedo subir, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez. Quédate otra vez. Quédate otra vez.